Condiciones son... ¡Ah! ¡Quejaos que las ordenasteis! Abrid estos toples. Hoy te diré lo que más le agrade. A la lluvia, mis señores, tengo llanes de alemanes. ¿Y qué es el pezón? Yo lo acepto. Me encargaré a la desmarquedad del señor Don Pedro Ocea. Y estos pendellines guarden... ¿Los hermanos? ¿Y señor Agustín? Y... Estos poliputales padres, si son escudos... se vengan a los soldados. ¿Y entonces qué damos? ¡Calla negro! El simple sabillo sabre nada más, te lo dirás previa a nadie. ¿Y aquí ha repartido a todos para sí que...? ¡Hornarme sólo quiero con su espada! Que es la joya que más vale... Por lo que acreditada está de la cita del noraje. Yo se la doy. Pero es cierta que es esta condición que ha de dar a vos la suya. Es una perdera... Que me gustó... No ganada... Más le lastimo por vos... ...de suya que a todos los lados. Tarde es ya. Vamos porque un poco vuestra excelencia descanse. Que estos son de fortuna. Mañana sale de los países... ...que cuenta tan miserable dio el valor a la fortuna. ¡Señor Capitán! ¡¿Quién llamaba?! ¡Yo soy! ¿Que me quieres paja de mercebú? ¡Vente el lodo! ¡No dime Dios que te mande! ¡¿Matarme?! ¿Por qué? Porque es tu mejor que yo lo sabe. Pues yo para las horas. ¡Un día las horas te guarde! Yo sé que tenía guardadas... ¡¿Cómo no le parece que soy doña León?! ¡¿Tú, León?! ¿Qué dices?! ¡Hablen en mis ojos! ¡Por favor de Dios! No lo hubieras dicho antes... ¡A esa hora! ¡Que me pagues desde Mérida! ¡Que me he querido! ¿Y en qué puedo tocarte? ¡Que el Vildo en agua sin transgurlarme no se case! ¡¿Dévenlo o no?! ¡Tras él vengo! ¡¿Y de quién, señora, sabes que no es que se casa contigo?! ¡Eres esta gata! ¡La cobarde de mi bolsillo les es ahí! ¡Bueno esta gata! ¡Vendrás a hacerle rodillas a tu suspensión! ¡Dejada que tú que te se vayas! ¡Que en esta vida que te vengo quiero que te pague el mismo lugar! ¡Señoro! ¡Venga con los platos! ¡Fame que con se ahora venimos de Mérida a mi campo! ¿Sabe que eres mujer? ¡Sí, señor! ¡Este perro me engañase! ¡Corrido que peor! ¡Vamora! ¡Es que a tu simula! ¡Miris! ¡Yo no pensé atrevo a burlar el nombre! ¡En ocasión se mejan que quisieran un César fuera de la música! ¡Por casarte con un César! ¡Y por lo que fuera mi venganza más notable! Noي! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sabuk! ¡Muy bien! ¡More de la wrapping! ¡Es que no estoy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sospecho, señor. Esta es la postra del Rey de la Fortuna, mostrando cuando puede ver más. De la fortuna de los santos dueños, el gran sonido más vida, apréñeme de nuevo. Nuestra luz de la aurora será serena y blanca, será. ¡Primo estimado, que ya hay nada grande, señora! ¡Vamos, porque el rey me envía y hoy el título le dejo! Antonio y yo, le ven postras, que antes del día debemos ir a caminar. ¡Vamos, que ya hay nada grande! ¡Vamos, que ya hay nada grande! ¡Dichoso soy yo, pues de ellos en Mérida he venido a merecer Dios! ¡Pero en el tiempo lo alcanza! ¡Y todo lo que consigue que la esperan! ¡Dichoso es que hayas grande! ¡Dichoso, mil leyes es mi cuidado! ¡Al fin será mañana nuestro vehículo y que de nuevo es soberana y sacra unión de estrellas! ¡Cuando respira el amor, no influye en ella! ¡Un mozo de camino este pliego me ha dado! ¡Yo imagino que es orden que le vea ya! ¡Más que en la paz, que ahora la gama! ¡Más que el honor fuera de la máquina, el amor descompusiera! ¡Pero, temor! Lo que quieres es con tu vida y una dejen a la vez. ¿Quién firma? ¿Tengo que firma? Provocando a respeto estar a frío. Los rigores de aquellos rebeldes países y quiere su majestad que por ahora resista en su real palacio, donde les iba de mayordomo mayor. Y así, ha sido fuerte nombrar a un maestro de depoje general para mis ausencias. Este ha de pasar por Medatavo, que va a Lisboa a embarcarse. Quiero que le asista a las bodas del señor que caminara, a quien pido en honor de lebre a antes que que llegue. Que quiero que conozca el amor que le detengo, obligándole que con esta fe de obstrucción, que lo haga muy suyo. Igual que le diga que es Madrid y Marzo, el duque de Ana Granjao. Quisiera que en tan fuerte ocasión no me dirige a lo que es el infierno, que deseo que de nosotros la esperanza vea. Y que lo les diga que nada de muchas veces es por solo y desdichada. ¡Ya, señor, me hace de que apuesta aquí! ¡A mi amor, me hace de que apuesta aquí, pero no nos venga por aquí! ¡Aquí se desparto! ¡A mi amor, me hace de que apuesta aquí! ¡A mí, milagros! ¡No sé, ya ni tíos! ¡No es joven así! ¡Todo se altera! ¡Cómo! De la fortuna, señor capitán, son estas mudanzas proliferas. Así es un constante arruinado sin posible sallanar, y así la virtud se deprimina. Pues está, mi color ahorrado con la manera de Santiago. A quien añade seis mil lucados de venta, y de gasto del campo, general quiere que tenga la honrosa casa, constatando que todo esto no lo merece. En este libro no da, si Bosa Merced se acuerda, no te quiso acercar mi plaza movido de mi barca. Quien en mi avenida a ver, quien tal suceso creyera, su general. Hace tiempo al cielo de la fortuna su regla, y cuando quiten estos ararios de venta me pudiera. Como negro, y honrando su persona, quiero que me vea un negro blanco con las olas, y que a los dos pocos aflenta. Y así, en mi tercio le dijo, coronel de tres banderas, aunque que salga de soldados, y pocas de los condoncillas. Pues señoría, me dé sus manos. Los brazos sean el vínculo más glorioso. Y ahora, con su licencia, besad que ahora me se llena a los pies. Concusa en sus manos, estoy. Yo, señora, soy de quien si me te estima y prensa de ser nuestro señor. Quieres, díjense que el principio ni va a su fortuna. En el grato de lo que ha sido, se apreta. Mejoraré, prometí, porque ahora en nuestra presencia, honrará mi cualidad. Antes, nuestra casa queda desde hoy, con vuestra señoría, honrado. Quieres, díjense que la señoría, ¿quién te va a imaginar? Aún díjense, los méritos de la virtud. Y las armas y las letras han sido siempre en los pasos de la novencia. En ellos comienzan todos los linajes. Y el mil conmigo me díjense a los negros a ser noves. No ven sólo las astaneras, ese señor la busquín tenerte. No ven sólo las letras. Suposa, señor, es esta. ¿Qué? En la pásparo caído, parciosa con el rodaje de mí. En la pásparo caído, parciosa con el rodaje de mí. O sea, ¿cómo? Como quiere que lo sea, es su ciencia de la palabra. Señor. Caso con ella de los dos. O por mi, a la reica de golpe a la cabeza. Señor maese de campo, eso no ha de ser por favor. La obligación por favor ha sido. Señor, yo quiero que me da la incidencia de la obligación. De la obligación es su deuda. ¿Es esto así? Señor, basta. Quien se obliga, par piensa. Y así, pues tú te obligaste de ver este par. La belleza, honestidad y virtud del medidor pudieran haber obligado a ser recontrolado. Y volvete a decir, bien, es mi boludo. Contra tu ojo y fiel desde la vida, es la forma que aquí te hace y yo no te vuelvo. Sea mi sí, pues tú lo vayas. Yo lo suplico. Y lo ordena. Amor y la obligación es este momento que comienzas. Ya es mi mano y mi vida. Corridas, está mal. Señor, deja que a los pies te vives. El cielo te ha dado honor que ha igualado a mí. El negro, quiero que subas a tu dueño. ¿Qué dice? Esta es ya mi resolución. ¿Quién tan suceso creyera? Buen tazón de la fortuna. Pues señorita, me metiera por su esclavo. ¿Quién es mi esclava vuestra? Pues tal suceso antes de la fortuna. Serán la pasión. ¿Quién es mi esclava? Tierra, patín con la fiesta. ¡Cubierto! ¿Quién es mi esclava? Reservando a otra comedia, de este viento a la santaña, cuya historia verdadera, larga parte de la sacrada y larga parte de la suelta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.